No irás a decirme que añoras viajar por el Amazonas como el año pasado, con sus 40 grados, sus pirañas, sus serpientes, sus mosquitos... En lugar de pasear por un viñedo infinito, solos tú, tus amigos y un buen vino. Reconócelo. Este verano también tiene cosas buenas. Tú eliges cómo ver la vida. Nosotros la vemos siempre medio llena.